El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, al Redentor, al Redentor. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Más tú conoces que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. Rom-pom-pom-pom, rom-pom-pom-pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su rompoacento es un canto de amor. Rom-pom-pom-pom, rom-pom-pom-pom. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Me sonrió. Me arquee. No Pausa Gracias.